¡Suscríbete! Directamente desde la ciudad, corazón, toma el control nuestra psicóloga de cabecera, la que nos controla y la que no nos medica, Aidee Domínguez. ¡Bienvenida, Aidee! Hola, hola. No, no te medico, pero te escucho, te entiendo. Y tienes una cita ahí esperando conmigo, ¿eh? No te preocupes que voy para allá prontito. Bueno, no me dedicas a lechuga, pero entiendo que si va a una consulta contigo, vas a decirle que se tome algo para que se tranquilice y tenga un poquito de paz. O me va a recomendar al psiquiatra más cercano que sí me dedica. Sí. Exacto, a unos amigos, sí, que están ahí al alcance de una llamada. Dame algo rápido, que es urgente. Sí, exactamente, que esto es un caso extremo. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de cómo mantener la relación matrimonial a través del tiempo. Ustedes saben que hay muchos divorcios, estadísticas están alarmantes a nivel de separaciones. Se está viendo el matrimonio como algo desechable. No me gusta, lo usé, ya no satisface mis expectativas, pues lo dejo. Y esto tiene mucha explicación, pero también yo creo que la gente con este programa, pues con este segmento, entienda que también se puede mantener saneado y funcional una relación si las dos partes involucradas se disponen a que así suceda. Aire, ¿cuáles son los comunes denominadores o lo que tú recomiendas para que ese matrimonio se mantenga a flote? Porque estamos viendo actualmente, como muy bien tú mencionas, una andanada de separaciones, de divorcio, de juidero, de corre-corre entre la pareja. ¿Qué es lo que está pasando? Y también hay de, para también ponerle a lo que dijo Lechuga, yo he escuchado a muchas personas que dicen hoy día cuando se van a casar, bueno, si no funciona mi divorcio. Exacto, como que nada. Esa es la manera correcta de uno, sí, esa es la manera correcta de uno entender o de acercarse o de asimilar el matrimonio. Muy mal inicio, muy mal inicio. Si tú comienzas con la predisposición a que si no te funciona o no te sirve, tú te divorcias como si fuera cualquier cosa, ya están comenzando muy mal. Lo que pasa es que están cualquirizando la relación. Mira, antes del matrimonio es verdad que había mucha gente sufrida aguantando hasta morirse porque no se podía divorciar, porque en mi familia nadie se ha separado, yo no voy a ser la primera. Es cierto que aguantar y tolerar maltratos y vejaciones por no poner un precedente en la familia, eso es inhumano e insensato. Claro. Si tú tienes un matrimonio realmente malo, que a pesar de la lucha y el esfuerzo no mejora, la cosa cambia de panorama. Pero hay gente que se divorcia por cualquier bobería. Entonces los tópicos centrales que las parejas han de tomar en cuenta para evaluar su relación es primero que nada entender que cuando tú te casas por primera vez habrán etapas, van a evolucionar a otros momentos, a otro tipo de experiencias. Van a tener hijos, van a criar, van a pagar una hipoteca, van a hacer planes y cada etapa tiene su gracia y tiene sus contras también. Mucha gente se va con unas ilusiones al matrimonio, de que todo será pasional, romántico y erótico como al principio. Esto es mentira. El matrimonio tendrá momentos muy malos, el matrimonio tendrá muchos retos emocionales, económicos, sociales, de familia de origen, sexuales, de comunicación. Y solo dos personas asociadas en ese compromiso que han hecho van a poder salir a flote de ahí. Entonces ese es el primer punto, entender que habrán etapas y que solamente las podrán atravesar juntos. Entender, Lechuga y Lisbeth, que un matrimonio reciente, sin hijos por ejemplo, no se puede comparar a lo que está viviendo un matrimonio criando 9, 10, 12, 15 años unos muchachos bregando con colegio, con clases extracurriculares, el sexo se resiente cuando llegan los hijos, un poquito al principio, la maternidad, la paternidad, el pagar una casa, el comprar los vehículos. No es igual y tampoco es lo mismo un matrimonio de 20 y tantos años, hijos grandes, adultos, independencia, nido vacío, pago de universidad. O sea que hay muchas variables a considerar para que la gente entienda que no pueden aspirar al mismo estado y al mismo equilibrio que cuando comenzaron el matrimonio. Una pregunta, Aide, ¿cómo están los divorcios en Santiago, en el Cibao? A él le encantan las estadísticas. Me encantan las estadísticas y tú sabes que los pueblos, eso de que, ay, yo no voy a ser la primera en divorciarme o nos morimos hasta el final, se usa mucho. En la capital eso puede variar un poquito, pero ¿cómo está la cosa por allá? Mira, tendríamos que echar un conversado tú y yo para ver qué es lo que pasa en la capital. Aquí realmente cifras no te podría decir porque no trabajo en esa oficina. Ahora bien, hay problemas de pareja como en todo el mundo. Hay situaciones difíciles, algunas muy manejables, muy técnicas, que con unas orientaciones en psicoterapia funcionan muy bien. Hay otros problemas muy serios, muy ya de connotación moral, violencia y demás, adicciones. Pero en todos los lugares se cuecen habas. Realmente no es un tópico que podamos decir que es de una región en particular. En todo el mundo hay problemas de pareja. Bueno, muy bien. Eso es así, señores. De todos lados, yo creo que esto no tiene ciudad, región, esto no es una tendencia de aquí o allá. Yo creo que es una situación de actitud y de tomar la decisión de que vas a trabajar en tu matrimonio. Si vale la pena trabajar en el matrimonio, porque como bien tú dices, no se trata de aguantar golpes, de aguantar maltratos o desconsideraciones o cuernos ni nada de eso. Estamos hablando de que hay muchas personas que no entienden que en algún momento la luna de miel va a terminar, que la pasión y esas cosas van a bajar un poquito y que van a venir unos problemas reales, que son normales, que uno tiene que pasar. Pero exactamente... Por supuesto, por supuesto. Y decirle también a las personas que no se abrumen en exceso cuando tengan dificultades de pareja. Entiendan que con toda relación humana uno tendrá conflictos con los padres, con los hermanos, con el colega, con el vecino. Imagínense no tener conflictos con alguien con quien tú duermes, convives y tienes unas interacciones cotidianas. Es normal. La diferencia la haces tú cuando tú enfrentas esas dificultades y te comprometes a solucionarlas. Todos los matrimonios tienen dificultades. Ahora bien, si tú decides no claudicar, no rendirte, puedes lograr un matrimonio duradero y que necesita para permanecer en el tiempo afectos, comunicación funcional. Tienes también que dar muy buen sexo porque si en la casa no estás nutrido sexualmente, vas a buscar afuera. Las tentaciones están a la orden del día. Otro punto importante es manejo divisorio de los hijos y el matrimonio. Nunca seas más padre que pareja. Porque si eres más padre, vas a descuidar el vínculo tan ñoño y tan sensible que es el matrimonio. Primero eres una excelente pareja y tus hijos van a recibir de todo eso bueno que vengan ustedes dos. Otro punto importante es asesórense y tengan un buen manejo económico, que el dinero es un tópico de muchos conflictos en el matrimonio. Eso ya sería un segmento solo. El dinero crea muchas dificultades. Y también otro punto importante es aprendan a tener alejados o en su justo punto a la familia de origen. Papá, mamá, te agradezco tus consejos, pero este pleito es de nosotros. Déjanos nosotros bregar con otros problemas. Y seguro que las cosas van a marchar mucho mejor. Gracias mi querida Ide. Próximamente te voy a estar llamando para hacer un via Skype. Un abrazo grande Ide. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.